400 dosis de marihuana, 5 gramos de base de coca incautada, si una mujer de 26 años capturada por el delito de tráfico estés, hacen parte de los resultados operativos adelantados por las autoridades y la Secretaría Local de Salud, durante el fin de semana en el sector de La Campana, establecimientos abiertos al público, residencias, casas particulares y hoteles ubicados en esta zona de la Comuna 1 de Barranca, Bermeja. El grupo de turismo de la Policía Nacional viene adelantando una serie de controles y actividades a los hoteles, residencias del puerto petrolero. Durante el fin de semana se realizó una actividad con Secretaría de Salud, donde dentro de estas actividades fue capturada una persona dentro de una de estas residencias a la cual se le incautaron 400 gramos de marihuana, 5 gramos de cocaína. Estos operativos se realizaron con el fin de verificar la formalidad del estado higiénico-sanitario de los establecimientos, así como de conocer si hay presencia de menores de edad en estos sitios. Asimismo, se cerró el establecimiento y fueron incautados un total de seis colchones por malas condiciones higiénico-sanitarias. Son actividades importantes en cuanto a la prevención de delitos sexuales en la jurisdicción de nuestro puerto petrolero. En este mismo operativo, las autoridades logran el cierre de un establecimiento por no cumplir con las normas establecidas para el desarrollo de la actividad económica. Igualmente, incautan seis colchones por el mal estado higiénico-sanitario en el que se encontraban. Estos operativos se continuarán realizando en las diferentes comunas de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.